En el próximo episodio de la emocionante saga de Rigo del canal RCN o de Amazon Prime Video, las tensiones alcanzan un punto álgido mientras los destinos de los personajes principales parecen entrelazarse de manera inesperada. Evaristo en un arrebato de confianza y ambición política revela su intención de postularse como alcalde de Urrao. Propone a Berenice que sea la primera dama de Urrao. Sin embargo, esta proposición va más allá de lo político, ya que implica un compromiso más profundo, el matrimonio. Ante esta situación, Berenice se encuentra en una encrucijada, debatiendo entre su lealtad a Tiberio y los sentimientos que comienzan a emerger hacia Evaristo, quien además parece haberse convertido en un seductor inesperado. Mientras tanto, Rigo contempla regresar a Colombia tras sentir que ha incumplido una promesa. Pero su talento como corredor lo mantiene en Italia, donde Mario Santana y otros directivos quedan impresionados por su habilidad en la pista. Esta decisión lo aleja aún más de su tierra natal y lo sumerge en un mundo lleno de oportunidades y desafíos. Por otro lado, Berenice se encuentra en una situación cada vez más complicada, ya que su misión de obtener información para liberar a Tiberio de la cárcel se ve eclipsada por los avances persistentes de Evaristo. A pesar de sus intenciones iniciales, las palabras y el encanto del aspirante a alcalde comienzan a hacer mella en ella, desatando una lucha interna entre su deber y sus deseos personales. Finalmente Tiberio, después de presenciar un encuentro entre Berenice y Evaristo que deja clara las nuevas dinámicas emocionales en juego, toma la decisión de alejarse, reconociendo que ya no tiene lugar en la vida de Berenice. Promete olvidarla por completo, dando paso a un nuevo capítulo marcado por el desengaño y la resignación.